Hola, 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 buenos días, buenos días, buenos días para toda esa gente que nos sigue, que Dios me los bendiga grandemente, que la bendición del Altísimo se derrame sobre cada vida de todos mis seguidores y mis amigos y la gente que les gusta ver mis videos, a la gente que me quiere y para los que no me quieren también bendiciones de parte del Dios Altísimo que hizo los cielos y la tierra. Bueno, yo me he dado cuenta últimamente, bueno, no me he dado cuenta últimamente, me he dado cuenta, yo estoy en contra de esas personas que no se quieren casar, de todas aquellas personas que ya la pareja se separaron, el marido, la mujer se murió, o se separaron, o la dejó botada, o lo dejó botada, de decir, yo ya no me quiero casar. La gente estaba hablando con una amiga que se le murió el marido, dice que el marido era lo mejor y que ella ya no quiere, no quiere saber nada del matrimonio. Bueno, para conocimiento de ustedes que no se quiere casar, dice la Biblia que no es bueno, dice Dios que no es bueno que las personas estén solas, no es bueno. Por eso Dios nos hizo la ayuda idónea, nos hizo la pareja, por eso Dios instituyó el matrimonio, para que nos casemos, para no estar solos. ¿Sabes lo que es vivir solo en una casa? Acompañado del televisor, de la cama, del rompero, pero solo, no tienes con quien hablar, no tienes con quien salir a pasear, no es que los amigos, que nada, los amigos no es como la pareja, no es que mis hijos, los hijos no son como la pareja, los hijos crecen y se van, y muchos hijos son crueles cuando ya están grandes, son groseros con los padres, nos insultan, quieren que los padres le hagan caso a ellos, sí, no, pues uno tiene que tener su pareja, no es, si Dios dice que no es bueno estar solo, entonces es malo estar solo, es malo, ¿cómo vas a estar diciendo ya no me quiero casar, ya porque, ya, bueno, a veces no es fracaso, la gente dice fracasen, o no fracaso porque tienes un hijo, de esa relación tienes un hijo, tienes una hija, tienes una historia de vida. Que la historia de vida Dios nos la da a nosotros para que nosotros compartamos con alguien nuestra historia de vida, no es fracaso, nada en la vida es fracaso, a veces no nos va bien en un matrimonio, no nos va bien en ciertas cosas, pero son experiencias que Dios nos da a nosotros los seres humanos. Nunca diga fracasé, porque usted no ha fracasado, usted, usted tuvo una experiencia, no fue muy positiva, pero una experiencia de vida, que esa experiencia de vida le vale para cualquier momento usted, saber lo que puede pasar, o decirle a otro que puede pasar esto, esto me pasó a mí. Sí, no, usted no se deja milanar por los problemas, usted se pasa un problema, levántese, sacuda, sacudase y siga de nuevo, vamos adelante, que Dios nos va a fortalecer para que nos vaya bien. Entonces, entonces usted no puede, usted no puede estar deseando, yo no me quiero casar, es como que uno mismo se está maldiciendo, es maldecirse uno mismo, no es que uno dice, yo no me quiero casar, yo no quiero estorbo, yo no quiero, entonces ahí te vas a morir viejito, solito, solito, porque usted no puede vivir con sus hijos, porque sus hijos van a tener su pareja, y usted lo va a escuchar a sus hijos pelear con su pareja, tu madre, la tuya, ¿por qué me insulta? ¿por qué me insulta? Usted no puede vivir ahí en la casa de su hija, ni de su hijo, con su pareja, tiene que vivir aparte, tiene que vivir aparte, y para eso tiene que tener su pareja, para que su pareja, no es que a veces hay personas que ya, porque se quedan jóvenes, de 40, 45, 50 años solos, vaya, salga, vaya a un Ignacio, métase al grupo de esos que hay en los parques, de esos que hacen Ignacio, métase a esos grupos, busque un grupo social, esos grupos a veces viajan, se hacen amigos, hacen bailes, hacen fiestas, ahí métase, hasta que consiga una pareja para usted, que Dios tiene muchos, muchos, muchas parejas para usted, muchas, bueno, muchas parejas, no, Dios tiene una pareja para usted, pero no se quede solo, no se quede sola, no diga, por lo menos no diga, quédese sola, pero por lo menos no, yo no quiero estorbo, no diga eso, porque los ángeles que Dios le ha mandado a usted, dan que le escucha, no, no quiere estorbo, dice, entonces Dios no le va a mandar una pareja, porque un marido o una mujer no es estorbo, pues es una bendición, yo he vivido solo, yo he vivido solo, no, ¿qué hace solo? Se levanta de la cama, no tiene con quién hablar, yo me, en Guayaquil, yo me iba al mall, pagaba 5 dólares de taxi, hasta el mall, daba una vueltita solo, me tomaba un café, y un café que me valía 3 dólares, el café me valía menos, 3 dólares, un café, o cualquier cosa, y cogía otro taxi, otra vez a la casa, 5 dólares más, 10 dólares, en vehículos, nomás 10 dólares, entonces, no, pues, es bueno, no es bueno estar solo, tener una pareja, bueno, tú tienes una pareja, te le dices, vámonos a tal parte, ella le puede decir, no, quedémonos en la casa, quedémonos conversando, viendo televisión, o vamos, pero ya tiene alguien con quien conversar, alguien con un compañero, ya tiene una persona que hable al lado suyo, que una persona que nos demos, no es que le dé amor, uno dice, yo que ando buscando a alguien que me ame, no, nosotros tenemos que ser, dar amor mutuamente, amar y ser amado, eso tenemos nosotros que buscar, alguien que ame, y alguien que nos ame también, bueno, no te olvides, no te quedes solo, no te quedes solo, no seas tonto, no seas tonta, busca a Dios, búscate un buen hombre que te ame, yo soy casado ya, yo los videos que grabo, y que le digo cosas a las mujeres por el video nomás, pero no es porque yo tengo a mi esposa, tengo a mi familia, así que no te olvides, Dios te bendiga.